Salam alaikum guys, good morning, good morning France, the local town Art Pachpan, y me he been in the room, so here we are going to make shopping, so here we are going to work. Dentro de 100 metros en la rotonda, toma la segunda salida y continúa por Rue de Beobi, D811. Dentro de 600 metros en la rotonda, toma la segunda salida en dirección Place de Pausub, D810. Dentro de 100 metros en la rotonda, en la rotonda, en la rotonda. Y luego me pude ir a la casa de Francia, de Francia. 158 euros, oh my god. Este es muy caro. En Francia, el petróleo es un par de 1.5 euros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.